¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes desde Ciudad de México. Queremos llevarles a esta hora pues lo que son apartes de las declaraciones del presidente Donald Trump en la conferencia de prensa que dio hace algunos minutos, hablando de China, hablando de Rusia, de vacunas y también de este barco incautado, barcos iraníes incautados que tenían como rumbo a Venezuela. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Donald Trump. Rusia ha aprobado una vacuna. ¿Qué sabe de la vacuna? Y ha hablado con funcionarios. No sabemos mucho de eso. Esperamos que funcione. Esperamos que funcione. Recortaron algunas pruebas y sentimos que es importante pasar por el proceso. Tenemos distintas vacunas que pensamos que funcionarán, pero queremos pasar por un sistema de pruebas. Somos muy avanzados. Anunciaremos algo en el futuro próximo también con terapias que creo que son muy importantes. Sí, señor presidente. Tengo dos sobre China y dos sobre el asunto sobre el petróleo. Hay mucha preocupación sobre su orden. Como Disney les preocupa las plataformas y los pagos en China de que si hace negocio ahí no podrán vender iPhones o cosas similares. No les preocupa si haré lo que sea en términos de seguridad del país. Nos han desilusionado mucho China y petróleo. Estados Unidos esta semana confiscó cuatro buques petroleros iraníes. Irán a Houston. Quería saber por qué hará eso. Pero anunciaremos Irán a Houston. Están allí. No deben... Irán no debe hacer eso. Así que hicimos, confiscamos los buques petroleros, los movemos y los movimos a Houston. Muchas gracias, señor presidente. Dos preguntas. Primero, Kamala Harris. Usted ha sido muy directo de cómo siente de que ella sea una mujer. Biden dijo... No, no fui directo. Joe Biden, ella lo trató peor que cualquiera. Vi los debates, fueron muy aburridos. Y vi partes grandes del debate. Ella lo trató peor que cualquiera. No hubo nadie, incluyendo Pocahontas. Nadie lo trató tan mal como Kamala. Y tiene un problema con una mujer fuerte de color que esté en esta campaña presidencial. ¿No lo ve como una amenaza? No, ninguna. Para nada. Gracias, señor presidente. Bueno, y parte de lo que ha dicho el presidente Donald Trump, si le preocupo que Kamala Harris sea una mujer fuerte, una mujer de color, y que venga, bueno, por supuesto, como compañera de fórmula aspirante a la presidencia por parte del Partido Demócrata, dice el presidente, no, no me preocupa. Y reitén al presidente la crítica que tiene contra Kamala Harris en relación con los debates previos entre aspirantes demócratas cuando ella se lanzó directamente a hacerle cuestionamientos a Joe Biden. Repite el presidente Trump este mismo mensaje, que Kamala Harris, en su opinión, es una persona grosera y que maltrató mucho a Joe Biden y no se explica a él por qué está como compañera de fórmula. Temas también más importantes que estas declaraciones, la confiscación que ya sabemos y que ya les informamos de cuatro buques petroleros iraníes, dice el presidente Donald Trump, están en Houston, van a Houston. No deberían estos buques haber ido con rumbo a Venezuela. Los recursos, hay que recordar, de estas embarcaciones, según el comunicado que dio más temprano el Departamento de Estado, los recursos de estas embarcaciones estarían beneficiando a la Guardia Revolucionaria iraní, que como ustedes saben, ha sido designada como una organización terrorista. Habló también de China. Hay que recordarles que en unas horas mañana, sábado, hay un encuentro entre funcionarios chinos con funcionarios estadounidenses. Robert Lighthizer, el representante comercial estadounidense, y Liu He estarán repasando lo que se firmó como la fase uno del acuerdo a mediados de enero. Y por último, dice el presidente Donald Trump, no sabe mucho de los detalles de la vacuna china que anunció hace unos días Vladimir Putin, pero dice que en unos días, no da más detalles, en unos días dice que hará algún anuncio en relación con vacunas y tratamientos. Parte de lo que dijo el presidente Donald Trump esta tarde. Siga con nosotros. Yo soy Gabriela Frías. Hasta cualquier momento.